... Se enterró otro auto, la verdad que es un desastre. Vos fijate cómo está la situación acá. Cada vez que entras y salís, la verdad que las calles son un desastre. El tema es que está demorada la obra, está muy atrasada, va muy lenta... ...y que cuando pasan y instalan los caños, tiran la tierra y la dejan muy floja. Es un desastre. Acá yo ya me encajé, el vecino se encajó, otro muchacho se encajó acá en la esquina también. Se enterraron tres camiones. La verdad que sí. Es una obra de progreso, pero que va muy lenta y está ocasionando muchos problemas. Va muy lenta y la verdad que bastante desprolijos son los muchachos, porque esto casi estaba todo encascotado. La verdad que nunca se juntó el agua, siempre entrábamos y salíamos hasta la vereda. No tenemos pasto, no tenemos... La verdad que... ¿Qué calle es la que corran a Las Delicias? Esto es Santiago del Estero y Urquiza. Entre Las Delicias, Santiago del Estero y Urquiza. ¿Hace cuánto que está la obra aproximadamente? Y ya hace dos meses ya, más o menos. La verdad que van bastante lentos, pero bueno. Es una complicación, pero bueno. Sí, es una complicación, pero bueno, esperemos apostar al futuro, que tengamos un... Usted me dijo que se quedó también hundido, ¿no? Me quedé encajado, del vecino también. Y bueno, ya anoche ya vine, ya por Urquiza no pude entrar, tuve que entrar por Santiago del Estero. Así que bueno, ¿qué va a ser? Espera que se solucione, ¿no? Espero que se solucione todo esto. ¿Qué barrio es? Esto es Barrio Calabaza. Barrio Calabaza.